¡No es tan grande! Tienes un cuerpo brutal Todo hombre desearía tocar Sexy movimiento Y tu perfume combina con el viento Que rique miedo Tienes un cuerpo brutal Todo hombre desearía tocar Sexy movimiento Y tu perfume combina con el viento Te estoy mirando hace rato, mami te lo toposa Y tú eres otra cosa Branda hasta y ponte rabiosa Y sin pensarlo mi esposa El momento se goza, te rosa toda una diosa Qué poderosa, chelicienta Cuenta con la vestimenta Echa pimienta y se vicinienta Presenta, usa las herramientas Y enseguida me tienta como un vaso de menta ¡Chantan! Tienes un cuerpo brutal Que todo hombre desearía tocar Sexy movimiento Y tu perfume combina con el viento Que rico huevo Oye chula, ¿sabes qué? Me desespero Quisiera sentir tu cuerpo Ese momento De venir a mí no pierdas mi tiempo Tienes un cuerpo brutal Tienes un cuerpo brutal Tienes un cuerpo brutal Tienes un cuerpo brutal Sexy movimiento Sexy movimiento Y tu perfume combina con el viento Que rico huevo Me desespero Me desespero Me desespero Quisiera sentir tu cuerpo Tienes un cuerpo brutal Tienes un cuerpo brutal No es necesario decir que nosotros nacimos con talento Ellas nacieron con talento para imitar Por eso se define Quienes son los líderes Y quienes son los seguidores Llegaron los líderes Víctor Nassi Nesty Marioso W El sobreviviente Ya está Si tú alguna Los extraterrestres musicales Oye baby Oye baby Es como siempre Es como siempre El sobreviviente Todos El sobreviviente La vida Oye baby Gracias por ver el video.